Buenas tardes. Quisiera saludar a todos los asistentes a este tercer congreso de buenas prácticas en atención a la diversidad y en especial dar la bienvenida a todos aquellos que vienen de otras comunidades autónomas, que disfrutan de unos días en nuestra región, de unos días soleados y espero que provechosos. También quisiera saludar a mis compañeros de esta mesa y decirles que es muy agradable para mí, como directora general de Calidad Educativa, Innovación y Atención a la Diversidad de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades, estar esta tarde aquí. Y estar esta tarde aquí con estos ponentes que nos acompañan y con este aforo, un aforo numeroso, que demuestra el interés y la motivación por la educación y por una educación diversa sobre la que versa este congreso. Bajo el título de «Claves para una educación diversa», la mesa que estamos presentando, esta mesa de ponencias, quiere dar a conocer vías de actuación con un objetivo, con el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad educativa, pero también con una posibilidad que nos da de reflexionar, de reflexionar sobre lo que hoy consideramos que pueden ser los pilares fundamentales, las claves esenciales para dar la respuesta educativa más adecuada, más eficaz, a la diversidad del alumnado que existe en nuestras aulas. Atender a la diversidad del alumnado, teniendo como objetivo el éxito escolar de todos y de cada uno de los alumnos y alumnas que las ocupan, que ocupan las aulas, es sin lugar a duda uno, el principal de los objetivos de una educación diversa. Por eso, esta tarde nos vamos a centrar, nos centraremos tanto en los planes de mejora, en la educación emocional y en la orientación educativa, tres claves fundamentales que favorecen el éxito escolar de nuestro alumnado. En primer lugar, Pilar Arnaiz nos va a hablar sobre centros que aprenden a través de planes de mejora. Bajo el título «Cómo gestionar la inteligencia emocional en el aula», María Dolores Prieto nos hará reflexionar sobre las emociones y su gestión. Y, por último, Fernando Sánchez Pascuala nos hablará sobre la orientación educativa, con su ponencia titulada «Orientar no es segregar». Paso, pues, a presentarles a la primera ponente, a Pilar Arnaiz, doctora en pedagogía, catedrática de didáctica y organización escolar en la Universidad de Murcia. En su trayectoria profesional ha trabajado como maestra de educación especial en la región de Murcia y ha sido profesora en diferentes universidades en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Ha ocupado diferentes cargos de gestión en la Universidad de Murcia, como directora del Departamento de Didáctica y Organización Escolar, directora del curso de capacitación pedagógica del profesorado de educación secundaria, directora de numerosos cursos y congresos, vicerectora de innovación y convergencia europea y vicerectora de relaciones internacionales e innovación. Ha publicado más de veinte libros, así como numerosos artículos, tanto de carácter nacional como internacional, en el ámbito de la atención a la diversidad. Y es directora del grupo de investigación «Educación inclusiva, una escuela para todos» en la Universidad de Murcia. En la actualidad, sus trabajos de investigación están dedicados a promover centros y aulas inclusivas, buenas prácticas y desarrollar un sistema de indicadores para la atención eficaz a la diversidad del alumnado. Le cedo la palabra y doy paso a su ponencia «Centros que aprenden a través de planes de mejora». He preparado un trabajo para compartir con vosotros sobre una investigación que estamos llevando a cabo en nuestra región, en la que están colaborando diferentes centros de educación primaria y un instituto de educación secundaria con la finalidad de transformar sus prácticas y hacerlas más inclusivas. Por este motivo, me pareció oportuno poner este título de «Centros que aprenden a través de los planes de mejora», porque es la experiencia que nosotros estamos teniendo con todos los compañeros que estamos participando en este proyecto. Bien, alguna pincelada para decir que nuestro proyecto se encuentra dentro del marco de la educación inclusiva y dentro de la filosofía que tiene el movimiento de la inclusión, precisamente lo que nos planteamos cuando hicimos el diseño del mismo fue justamente tratar de mejorar aquellos procesos de exclusión que algunas veces o muchas veces, dependiendo de los contextos y de las situaciones, se producen en los centros educativos, haciendo nuestra la teoría de la educación inclusiva, que dice precisamente que hay que luchar contra las estructuras políticas, económicas, sociales, religiosas, culturales y educativas que están presentes en nuestra sociedad y que tantas veces se introducen en el sistema educativo. También nos movió a iniciar este proyecto, del cual ya también habíamos hecho alguna experiencia con anterioridad, pues estas cifras que todos conocemos de fracaso escolar, de ancestrismo escolar que en nuestro país se está produciendo. Por eso, nuestro proyecto está centrado en cómo construir precisamente escuelas eficaces e inclusivas que puedan luchar contra esta exclusión social y educativa desde un planteamiento de la educación inclusiva. El proyecto que nos ha permitido llevar a cabo este trabajo se denomina Educación Inclusiva, planes de mejora en centros de educación infantil, primaria y secundaria, que nos concedió el Ministerio de Economía y Competitividad dentro de un proyecto y Matemasi. Los objetivos fundamentales en los que estamos trabajando en el marco del mismo son precisamente desarrollar procesos de planificación, implementación y evaluación de actuaciones dirigidas a la mejora escolar dentro de los centros. Nos parecía del todo necesario revisar, junto con compañeros que están en los centros educativos de primaria y secundaria, revisar cómo ellos estaban llevando a cabo la respuesta educativa y valorar con ellos cuáles eran precisamente aquellos puntos fuertes que ellos tenían, cuáles eran aquellos puntos que consideraban que se podían mejorar y promover conjuntamente estos cambios en el seno de estas instituciones. Y teniendo en cuenta que siempre el deseo de iniciar este trabajo tenía que partir de la propia institución, que quería, pues como decía ayer Javier Tamariz, que me gustó mucho, pues iniciar este viaje con nosotros para revisar su práctica. Por eso, el centro de nuestro trabajo lo constituye ese compromiso de la institución para el cambio. Ese compromiso que puede, en un principio, estar liderado por un conjunto de profesores, de profesores con padres, para que el cambio se produzca. Pero que, en definitiva, si queremos que tenga unos resultados lo más amplios posibles en el centro, tiene que partir de un liderazgo inclusivo, consensuado y democrático. Y eso es lo que procuramos en el inicio de este proyecto. Bien, no era que en todos los centros íbamos a hacer lo mismo y que iba a ser un plan de mejora impuesto desde el exterior para que los centros lo desarrollaran, sino que cada centro, dependiendo de su situación, de su contexto y de sus características, tendría que ver en qué situaciones, en qué procesos de mejora quería llevar a cabo. Por eso nosotros nos planteamos con estos centros promover la mejora, como digo, pero a través de una cultura colaborativa. Por eso fue muy importante en el inicio de este trabajo el establecer las condiciones con estos centros y el dedicar un tiempo a ver que, si queríamos que estos proyectos tuvieran el máximo de alcance, el máximo de la institución debería comprometerse a ello. Y que, bueno, pues había personas que en un principio podían tener un mayor interés, otras menos, pero que finalmente conseguimos en todos los centros de primaria que el 100% del profesorado participara en los mismos. Uno o otro de los objetivos importantes que nos planteamos en este proyecto, que no era un proyecto a corto plazo, sino que como mínimo sabíamos que para poder llevarlo a cabo íbamos a necesitar como poco dos o tres años, uno de los objetivos que nos planteamos en este proyecto era el poder desarrollar redes de apoyo en el marco dentro de los propios centros y luego de los centros que estaban participando en el proyecto poder conectar, como se decía esta mañana, sus prácticas, sus producciones, para que pudieran compartirlas y que todo este trabajo que se hacía no fuera algo que se quedara exclusivamente en las paredes de los centros, sino que los centros dieran a conocer su trabajo a la comunidad, al entorno que les rodea y que, a su vez, se estableciera una colaboración, un desarrollo local y comunitario de ese entorno con los propios centros. Por eso elegimos centros que geográficamente estaban cerca, que pertenecían a un mismo entorno con esta finalidad, de que las actuaciones que ellos hicieran hacia el exterior del centro y las actuaciones que se pudieran hacer con los centros revirtieran en este desarrollo local. Y luego todo esto, lógicamente, en el marco de una estrecha colaboración con nuestro grupo de investigación. Este trabajo se enmarca dentro del movimiento de la mejora y de la eficacia escolar, que no es nuevo, sino que ya desde principios de los años 80 empezó a funcionar. Y que lo que pretende es, precisamente, aprovechar movimientos de reforma que se puedan hacer dentro de las escuelas, de los centros de secundaria, para mejorar las prácticas y la respuesta educativa en los centros. Por eso, este movimiento pretende hacer sistemas educativos más equitativos, optimizar procesos de enseñanza-aprendizaje que ya están presentes en los centros, pero que muchas veces necesitamos optimizarlos, y todo esto con toda la participación de la comunidad. Nos movía, dentro de este marco de la eficacia escolar, esta frase que os he querido poner aquí, esta idea que dice Muñoz, Repiso y Murillo, cuando hablan de los planes de mejora, y dice que la búsqueda de la calidad en la educación ha de ser como la búsqueda del saber, una tarea inacabada e inacabable. Por eso también me gustan estos congresos, porque veo a compañeros que conozco mucho tiempo y veo que nos mantenemos precisamente haciendo cosas, porque creo que tenemos este pensamiento, las personas que estamos aquí, de saber que la tarea que tenemos en nuestros centros, en nuestro entorno educativo, todavía necesita ser mejorada. El objetivo fundamental, entonces, de este trabajo, como he ido anunciando, ha sido este, promover procesos de reflexión, acción, para revisar las dinámicas de trabajo que se estaban llevando a cabo en estos centros, con el fin de identificar cuáles eran los procesos de inclusión y exclusión que estaban presentes en los mismos, y poder establecer planes de mejora para revertir esta situación. Los planes de mejora, y esto es una clasificación clásica, los establecimos con estas cinco fases. Una fase primera de iniciación, luego la fase de planificación, de implementación, evaluación e institucionalización. En estos momentos estamos llevando a cabo la fase, que sería la cuarta, de evaluación del trabajo realizado a lo largo de estos dos años. Esta sería la hoja de ruta que caracteriza nuestro proyecto. Por una parte, en estos centros que participan, dedicamos un tiempo a ver si obtenían realmente este deseo de comprometerse en esta mejora. Y cuando esto estaba claro, pues entonces establecer un grupo de trabajo en donde la confianza, el apoyo, la colaboración, fuera una de sus características fundamentales. Porque poner a la vista del otro lo que nosotros hacemos dentro de nuestra aula y ser interpelados por los demás, a veces no es una tarea sencilla, si esto no se hace, como digo, en un clima de seguridad, de colaboración y de confianza entre todos. Se llevó a cabo, siempre se inician estos planes con un proceso de autoevaluación de los centros. A partir de la identificación de las necesidades, se establecen los planes de mejora. Todo esto va acompañado con un apoyo a reuniones con los equipos coordinadores, que ahora veremos que se establecen en cada centro, con una dinámica de formación para que el profesorado pueda profundizar en aquellos aspectos que las necesidades de su centro requieran. Y todo esto siempre poniéndolo en común con los demás centros. Al principio, con unas jornadas de intercambio de las experiencias y después, además de esto, hemos construido una plataforma que os mostraré en donde todo lo que los centros van haciendo se va poniendo allí para que esté a disposición de los demás centros. Y luego, como requiere todo proceso de mejora, de cambio, haciendo siempre una evaluación de todo lo que estamos llevando a cabo. Por eso, el primer año de nuestro proyecto, el trabajo está dedicado, estuvo dedicado esencialmente a un trabajo en el seno de cada centro. Cada centro tenía que hacer una revisión en profundidad de esto que estoy diciendo, para en un segundo momento poder ya empezar a compartir con el resto de los centros lo que se estaba llevando a cabo. Y luego todo esto, como he dicho en tercer lugar, que tenga esa proyección y ese desarrollo local y comunitario. La colaboración ha sido un punto fundamental, está siendo un punto fundamental para llevar a cabo este proyecto, por todo lo que os comentaba, y para que los centros sean conscientes de la cantidad de cosas que hacen y que muchas veces lo único que falta es sistematizarlas o tener un poco de tiempo para dar esto que hacemos a conocer, para ponerlo por escrito. Y esta ha sido también una tarea fundamental que a los centros les ha ayudado mucho. La fase de inicio, como os he dicho, consolidamos los grupos de trabajo. En cada centro siempre había un grupo general, como os he dicho, en los centros de primaria todo el claustro. En el centro de secundaria que hemos trabajado con él, pues por lo menos la mitad del claustro se ha implicado en este proyecto y establecimos como cuáles eran el contrato y las condiciones para llevar a cabo este trabajo, que aquí las tenéis. En esta fase de planificación, la estructura organizativa que hemos mantenido para trabajar con los centros ha sido, en primer lugar, como os digo, dentro de los propios centros, aparte de todo el profesorado, crear una comisión de coordinación que siempre ha estado formada por el equipo directivo, por el orientador o la orientadora del centro, en el caso de los centros de primaria, por el departamento de orientación, por los profesores de apoyo y por algún otro profesor de educación, diríamos, no especialista, que han formado parte de esta comisión. Esta comisión siempre ha tenido la finalidad de dinamizar el trabajo en el centro y, ante cualquier tipo de problema, de circunstancia que pueda surgir, es la comisión que ha estado en estrecho contacto con la estructura de apoyo que ha constituido nuestro grupo para los centros. Y con ellos, pues, muchas veces hemos tenido que trabajar, hacer más reuniones, revisar, prever lo que podía pasar en el centro, revisar lo que estaba pasando para que ellos actuaran, digo, como esta comisión que apoyaba y lideraba el proyecto en el centro. También ha sido importante la formación. La formación, ¿cómo la hemos hecho? Pues, en cada centro, porque no todos los centros, como he dicho antes, tienen la misma realidad ni tienen las mismas necesidades de formación. Por ese motivo, unos centros, después de hacer la autoevaluación de su realidad, pues, unos han dicho, ah, pues, nosotros necesitamos trabajar en aprendizaje cooperativo. Oye, nosotros necesitamos profundizar en el trabajo por proyectos o en las competencias lingüísticas o en las competencias matemáticas. Entonces, ha dependido de la necesidad de cada centro el que se haga la formación específica en cada centro o en cada centro. Bien, la dedicación que por curso los centros están dedicando al proyecto, estamos más o menos calculándola, como poco sobre cuarenta horas, que la universidad se les certifica, pues, para su proceso de formación. Los centros trabajan una hora a la semana en el proyecto, en su horario escolar. Y luego también hay otras horas en donde se le dedica al proyecto, pues, fuera del horario escolar, cuando hemos necesitado hacer la formación en gran grupo, cuando ha venido un ponente que ha dado un tema que todos los centros le interesaban. Entonces, hemos hecho ya la formación fuera del horario escolar. El proceso de implementación, ¿cómo lo hemos llevado a cabo? Pues, lo primero que hemos hecho, una vez realizado todo esto, ha sido el proceso de autoevaluación de cada centro. Esta mañana, igual que ayer en la conferencia de ayer y esta mañana, José Alfredo nos ha mostrado en esos bancos de datos del ministerio distintos instrumentos que los centros pueden utilizar para llevar a cabo este proceso de autoevaluación. Él ha mostrado que estaba colgado en la página del ministerio el Index for Inclusion para primaria y para secundaria. Pues, ahora, rápidamente os mostraré con qué instrumento hemos hecho nosotros nuestra autoevaluación. La autoevaluación, para que fuera más efectiva, nos pareció de interés que se hiciera en los centros por ciclos y de una manera consensuada. Es decir, que en los centros cada ciclo se reunió para valorar, para hacer la autoevaluación y de manera conjunta tomar la decisión de qué querían trabajar y cuáles eran sus necesidades prioritarias. Y a la vista de esto, elaboraron su plan de mejora y lo pusieron en práctica. Por eso, nosotros, como os digo, hemos utilizado este instrumento que se llama ACADIS, que ha creado nuestro grupo de investigación y que enseguida va a estar disponible, porque hemos terminado su proceso ya de validación y de fiabilidad y enseguida vamos a publicarlo. Pues, este instrumento que se llama autoevaluación de centros para la atención a la diversidad desde la inclusión y que probablemente personas que estén aquí hayan colaborado con nosotros en su proceso de validación y de fiabilidad es… Uy, no, ya… Quiero volver para atrás… No, algo… Bueno, no sé… Ahora, perdón. Este instrumento les ha permitido a los centros hacer un proceso de autoevaluación sobre aquellos aspectos que a ellos les interesaba. Este instrumento sirve para autoevaluar el contexto escolar, los recursos, cómo está utilizándolo el centro, cómo es el proceso educativo y qué impacto tienen las medidas de atención a la diversidad en las capacidades, las habilidades y las destrezas de los alumnos. En este caso, los centros decidieron utilizar para empezar su proceso de autoevaluación la dimensión C referida a ver cómo estaban llevando a cabo su proceso de respuesta educativa en los centros. Por eso, una vez que con este instrumento precisamente los centros hicieron, vieron cuáles eran sus fortalezas, cuáles eran sus debilidades, establecieron qué actuaciones de mejora el centro en un tiempo de dos o tres años debía abordar y decidieron por cuál empezaban, a cuál de ellas le iban a dar prioridad y, por supuesto, todo esto con un proceso de evaluación. Este instrumento, como veis aquí en el ejemplo de los resultados de un centro, les permite ver en cada uno de los indicadores de los cuales se compone este instrumento, les permite ver dónde están, cuál es la situación y ver cómo aparece aquí, cuál es la opinión del equipo directivo, cuál es la opinión de los profesores según los ciclos, según los especialistas. ¿Por qué? Porque muchas veces nos damos cuenta que los criterios o lo que se piensa, la experiencia de trabajo con estos centros nos lo da, muchas veces hay unas ciertas, vamos a decir, discrepancias o unos ciertos desacuerdos entre lo que piensa el equipo directivo, lo que piensa el profesorado y lo que piensan los especialistas. A veces hemos visto que los profesores de infantil, como están trabajando de una manera o de primer ciclo, tienen o valoran las cosas de una manera frente a los profesores, por ejemplo, del tercer ciclo, pues que tienen otra realidad diferente. Establecidas estas líneas de mejora, veis, cada centro obtiene sus líneas de mejora, aquí os he puesto algunas de los centros, como ellos se plantearon, obtener información por medio de fuentes diversas, mejorar en estrategias que favorezcan el aprendizaje autónomo y aprender a aprender, utilizar estrategias de aprendizaje colaborativo, mejorar el plan de acción tutorial… Cada centro, como digo, estableció sus distintas líneas. Una vez que cada centro elegía cuál era la línea por la cual iba a empezar, teníamos que planificarla. Para eso nosotros, y ahora os enseñaré una rellenada, diseñamos una ficha en donde para cada línea de mejora los centros tenían que establecer qué objetivos se planteaban con ella, qué actuaciones, con qué metodología la iban a desarrollar, con qué recursos, con qué instrumentos de evaluación iban a hacer el seguimiento de la misma y la evaluación final, en qué tiempo y quiénes eran las personas responsables en el centro de llevarla a cabo. Bien, y la fase final de evaluación, que es precisamente la que estamos ahora mismo, después de dos años de llevar a cabo la implementación de estos proyectos de mejora, pues, veis que hemos utilizado distintos instrumentos de evaluación, tanto para hacer el seguimiento, veis aquí observaciones en las aulas, grupos de discusión, reuniones de los equipos de centro y de los equipos externos al centro, cuestionarios, entrevistas, etcétera. Bien, en definitiva, ¿qué es lo que pretendíamos? Pues, encontrar, despertar la pasión, el entusiasmo en los centros para empezar a llevar a cabo todo este trabajo. Y aquí os voy a mostrar un ejemplo de uno de los centros que ha participado en este proyecto, que es el centro, el CEIP, Nuestra Señora de la Mercedes de Puebla de Soto. Este centro, veis que aquí aparece el proceso de trabajo que ha realizado, como os he dicho, de autoevaluación, de diseño y planificación, de sus planes de mejora, el desarrollo de los mismos y el proceso de evaluación. Y os voy a mostrar una de las líneas de mejora que están llevando a cabo durante este curso y que les ha llevado a trabajar, como veis, de esta manera. Siempre en esta dinámica que veis que estamos mostrando y siempre desde una dinámica de investigación-acción, que era lo que os quería resaltar. ¿Por qué? Porque estos centros, lo que siempre hemos establecido como dinámica de trabajo es que planificamos una cosa, la llevamos a cabo, la estamos llevando a cabo, estamos haciendo el seguimiento de la misma y establecemos cambios en la propia dinámica, si así la observación que hacemos del trabajo que se está realizando, así nos lo indica. Veis, este centro, la línea de mejora que os presento, que han llevado a cabo este curso, es la de facilitar el tránsito entre las etapas de educación primaria y de educación secundaria. En los cuatro centros de educación primaria de este entorno, que es Alcantarilla, Puebla de Soto, La Raya y Jabalí Nuevo, había, decían ellos, el funcionamiento, el tránsito del alumnado de educación primaria a secundaria no estaba bien establecido. Al mismo tiempo, el Instituto de Secundaria, el Instituto Francisco Salcillo de Alcantarilla, que es el que está formando parte de esta investigación, también decía lo mismo, que no tenían suficientemente resuelto el problema del tránsito del alumnado de los centros de primaria a secundaria. Por eso, establecimos esta línea de mejora que, además, la han hecho conjuntamente. La ha hecho el centro de primaria en colaboración directa con el Instituto Salcillo. Entonces, veis aquí los objetivos que se plantearon de asesorar al alumnado y a sus familias sobre los institutos a los que podían ir estos alumnos, proporcionarles información sobre la documentación necesaria para poder que se produjera este tránsito, ofrecer acompañamiento necesario al alumnado y a sus familias en este proceso de transición, crear canales de comunicación entre el CEIP y los IES, facilitar información –que esto era uno de los deseos grandísimos de los institutos– sobre la competencia curricular del alumnado, especialmente del alumnado que tenía necesidades de apoyo educativo a los IES, porque muchas veces esta documentación no llegaba o llegaba muy tarde, y conocer los resultados de las evaluaciones del antiguo alumnado escolarizado en los IES para valorar las posibles dificultades que pudieran surgir. Bueno, como no quiero cansaros mucho, que quiero enseñaros la plataforma, fijaros que todo esto lo han ido desarrollando con visitas del alumnado de primaria a los institutos adscritos, con visitas de antiguos estudiantes que ya están en los institutos a los CEIP y, como veis, todo esto que es lo que aparece a vuestra derecha, todo esto que hemos ido haciendo hemos ido sometiéndolo a un proceso de evaluación para ver qué resultados nos daba esta experiencia, que se realizaba por primera vez y luego para ver si es necesario establecer cambios en la misma. También se han hecho reuniones y charlas informativas para el alumnado y para las familias. Bien, se han elaborado y cumplimentado los historiales académicos del alumnado y se han diseñado recursos didácticos y de evaluación para ver el resultado, como digo, de todo esto. ¿Cuál es la otra cosa importante que quiero enseñaros? Pues como todo el trabajo que cada uno de los centros realiza en cada una de sus líneas de mejora, hemos construido una plataforma en este segundo año, en donde ya os había dicho que el primer año cada centro estaba centrado en ver cómo trabajaba, en ver cómo era su propio trabajo y que después el otro objetivo era ponerse… Hay muchos jaleos por aquí que me distraéis, eh, perdonad, porque no debía decir esto, será mi deformación como profesora, disculpadme, disculpadme, perdón, es que me entretengo con las moscas. Bien, entonces, como digo, que se me va de la cabeza. Bueno, como digo, todo esto está puesto en la plataforma para que cualquier centro de los de primaria que quiera hacer esto mismo en otro año o no tenga que empezar a hacerlo, sino que todo el trabajo que este centro ha hecho, al igual como el de cualquier otro, está a su disposición. Bueno, podéis cargar la plataforma. No sé quién la carga. Bueno, pues aquí veis la plataforma, veis que están los… Esto está dentro del grupo de la web, de nuestro grupo de investigación de la Universidad de Murcia, de Educación Inclusiva en la Escuela para Todos, y aquí tenéis el grupo de los centros. Por ejemplo, vamos a ver este que os he mostrado, esta línea de mejora, que es el de la señora de las Mercedes, el segundo. Bueno, veis que aquí aparecen las dos líneas de mejora que están trabajando en el presente curso escolar. La revisión y actualización del plan de acción tutorial, que lo han revisado y está colgado aquí para cualquiera de los centros que pueda utilizarlo. Y luego la segunda, que es el tránsito entre etapas, que podemos abrirla. Bien, primero veis la breve descripción de la línea, que se puede abrir, abrir esa breve descripción de la línea. Y cada centro, no muy largo porque no se trata de hacer una gran descripción, veis que aquí pone qué pretende con esta línea de mejora en su centro y cuáles son los principales objetivos de la misma. Volvemos atrás. Vamos a ver los materiales. ¿Veis? Podemos abrir, por ejemplo, aquí, donde pone documento PDF, el primero, este de aquí, algunas claves para conocer la adolescencia, el primero. Bueno, arriba. Ahí, gracias, ahí. ¿Veis que aquí los centros van descargando? No sé a este qué le pasa, parece que está col... Ah, no, que sigue. ¿Veis que van estableciendo documentos que consideran que pueden ayudar a conocer mejor a todos a esta acción? Volvemos hacia atrás. Vamos a ver en las actividades. Perdón. Bueno, vuelvo para atrás. Vemos los instrumentos de evaluación. Que veis que de cada acción, como os indicaba, que se puede abrir, pues yo que sé, cualquiera de ellas, la primera, si quieres, de cada una, que son cosas sencillas que el centro diseña para recoger la información de lo que lleva a cabo. Y luego, en esto, el equipo nuestro de la universidad le prestamos a los centros un gran apoyo, pues para diseñar los instrumentos y para hacer la evaluación de los resultados que obtienen. A ver, si volvemos. Es que ha desaparecido. A ver, podemos ver otro centro. Y vamos a ver el Instituto Salcillo. Y terminamos. En el Instituto Salcillo, estas son las líneas de mejora que están llevando a cabo este año. Una es la de mejora del contexto escolar, tránsito de primaria a secundaria, que es la que hemos visto, formación del profesorado en aprendizaje cooperativo, taller de radio y salsicoro. Abrimos la del contexto y vamos a ver aquí las fichas de planificación. Veis que aquí aparece desde el año 2012-2013 los objetivos, veis la línea de mejora, es análisis del contexto social del alumnado, los objetivos y las actuaciones que ellos se pretenden, la metodología. Y veis que ellos van poniendo aquí con qué recursos y cómo van a llevar a cabo la evaluación. Gracias. Volvemos a la presentación. Bueno, pues, como digo, como no tenemos excesivo tiempo, todo esto me ha gustado también mucho, porque he pensado que cuando terminemos el proyecto, si a los centros le parece bien, podría ser un material que ahora está encerrado. Es una intranet que nosotros tenemos dentro del grupo de investigación, pero que se puede unir a esta red del ministerio y que pueda estar a disposición de todos. Algunas conclusiones del primer año, porque, como os digo, estamos ahora en plena evaluación del segundo año. Lo primero es destacar la valoración positiva del profesorado de trabajar de esta manera. Y, desde luego, para nosotros la satisfacción tan grande de que estos cinco centros estén haciendo este trabajo con nosotros, porque la universidad, los profesores de la universidad, y en este caso pienso que las dos profesoras que estamos aquí estamos en esta situación y en este pensamiento, la profesora María Dolores Prieto y yo misma, pues, somos profesoras que pensamos, bueno, voy a decir por mí, que sin los centros y la práctica no somos nada, porque no se puede en la universidad hablar de la teoría. Así que mi agradecimiento, mi felicitación a estos cinco centros por hacer este trabajo con nosotros, conjuntamente. El profesorado, en la evaluación que hemos hecho del primer año de trabajar conjuntamente, dice que el hacer este trabajo les ha servido para reflexionar sobre su realidad escolar y conocerla mejor. Indudablemente el tener que hacer estas fichas de planificación, el tener que llevar a cabo esta evaluación de lo que estamos haciendo, el reflexionar sobre la práctica y tener que parar lo que hacemos en el día a día para ver cómo les estamos haciendo, ha mejorado sus procesos de planificación y su práctica educativa. Les ha motivado, ha aumentado la motivación y la voluntad de mejorar y de seguir trabajando de esta manera. Ellos nos dicen que, claro, ellos hacen los centros, como he dicho antes, hacen cantidad de cosas cada día y hay unas prácticas estupendas en los centros. Lo que pasa es que muchas veces, como he comentado anteriormente, el sistematizarlas y el evaluarlas supone para ellos más trabajo, más dificultad y es, como he dicho, en lo que nosotros los apoyamos más. Otras conclusiones de órdenes más generales, pues que trabajando todos juntos se puede mejorar. El proceso de formación ha sido efectivo, dicen algunos profesores, necesitábamos formarnos, se necesita tiempo para que se produzcan los cambios, estamos terminando el segundo año y somos conscientes de que nos podrían faltar dos o tres años para seguir con estas líneas de mejora, para seguir revisando dinámica, para seguir revisando dinámicas y que esto es un proceso, como decíamos antes, el de la calidad educativa y el de la equidad, pues que requiere su tiempo. La colaboración es posible tanto a nivel interno en los propios centros como entre centros y todo esto tiene su repercusión en el entorno local y que ellos reconocen y dicen que necesitan todavía apoyo futuro para continuar estableciendo estos procesos de cambio en su entorno. Por eso quiero terminar con esta frase que tanto me gusta y dice que quien se atreva a enseñar nunca debe dejar de aprender y nosotros creo que todos los que estamos aquí somos un ejemplo de ello. Muchas gracias. Gracias, Pilar. A continuación, nuestra segunda ponente de esta tarde, María Dolores Prieto. María Dolores es catedrática de Psicología de la Educación del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Murcia. Se doctoró en Educación allá por 1981 por la misma universidad y es directora del Grupo de Investigación de Altas Habilidades de nuestra universidad. Sus líneas de investigación se han centrado en altas capacidades, creatividad e inteligencia emocional y es un referente tanto para nuestra región como para España en el tema de altas capacidades. Ha realizado estancias en universidades de Estados Unidos, Israel y Reino Unido. Me van a disculpar, porque he estado tomando notas sobre la ponente anterior y se me han desordenado estas hojas en las que tenía su currículo. Son cosas que suceden en el directo. Disculpeme. María Dolores también es autora y coautora de más de 35 libros, más de 60 artículos en revistas especializadas y más de 40 comunicaciones en congresos en España y otros países. Ha titulado ya a 15 doctores y coordina actualmente distintos proyectos de investigación. Cedo la palabra a María Dolores con su ponencia «Cómo gestionar la inteligencia emocional en el aula». Quiero también agradecer, como ha hecho mi compañera Pilar Arnai, a la Consejería de Educación por la invitación que me hace participar en esta jornada. Quiero también dar la gracia de agradecer al público que un viernes por la tarde, con el buen tiempo que hace, la cafetería abierta y la heladería estar aquí tiene mucho mérito, créanme. Pues yo no sabía, además, que mi alumna, Pilar Arnai, es que fue alumna a mí en Valencia, hace muchos años. Y luego yo he sido directora de su tesis doctoral. ¿La primera tesis? Sí, efectivamente, sí. Mi primera tesis, efectivamente. Perdón, pero ha sido mi maestra, no lo he dicho. Y yo la invité de la escuela a venir a la universidad, me dio un disgusto, que al año y pico dice que se iba otra vez. Digo, no, Pilar, aquí hay que resistir. Bien, pues yo estoy hoy muy contenta, Pilar. Voy a iniciar, bueno, si me aclaro yo con esto. Bueno, la primera ya no funciona, pero tranquilo que funcionará. Yo quiero contar mi experiencia sobre la inteligencia emocional. Yo soy una persona con muchísima... Nada, vuelvo. He sido una persona muy afortunada, con mucha suerte, porque cuando yo en 1989 tuve la oportunidad de ir a trabajar, a enterarme de lo que eran las altas habilidades en la universidad de Yale con el profesor Robert Stenberg, tuve también la gran oportunidad de empezar a asistir a laboratorio de la inteligencia emocional de Peter Salovey y Caruso en la universidad de Yale. Junto ese año, 89, es cuando en los Estados Unidos Daniel Goleman tiene un proyecto en la televisión USA Today, donde todas las mañanas él hablaba de la inteligencia emocional durante un periodo cuarto de hora, veinte minutos, porque ya las escuelas norteamericanas estaban a la cabeza de los problemas de MUBI, del agotamiento del profesorado, etc. Junto también ese año, tuve la oportunidad de visitar a Howard Gardner en la universidad de Harvard, con lo cual, junto con la formación que recibí en Israel con el profesor Foyas-Tenberg sobre la mejora cognitiva, pude aprender otros tres pilares que, dentro de la inteligencia, me iban a ayudar en un futuro a consolidar unas líneas de investigación basadas en la inteligencia en sus distintas vertientes. La inteligencia emocional, la inteligencia exitosa, la inteligencia académica, la inteligencia práctica, la inteligencia creativa, que es el trabajo de Robert Stenberg, y las inteligencias múltiples en la universidad de Harvard con el profesor Howard Gardner. Por eso, cuando de la consejería se me hace la invitación, yo ando dando vueltas cómo voy a presentar una ponencia un viernes por la tarde, quizás en un público que yo no me dedico actualmente a esa educación especial de discapacidad, sino a otra educación especial, que también lo es, como es la alta habilidad, que llevo reivindicándola un montón de tiempo y un montón de años, porque son niños que también merecen su atención. Aquí yo les echo un pequeño esquema, que yo voy a tratar de… Primero voy a ponérmela ahora, porque el invitado que viene después no se le puede robar ni un segundo. Yo soy un poco anárquica cuando hago mis intervenciones, y he ido reflexionando una serie de libros, de experiencias, de artículos que hemos publicado y de trabajos que llevamos en conjunto en el equipo sobre qué es la inteligencia emocional y, sobre todo, cómo se gestiona la inteligencia emocional. Aquí, en esta primera transparencia, yo lo que quiero ilustrar es la batalla y el debate que todavía existe en si tenemos un cerebro de tipo cognitivo y otra parte del cerebro de tipo emocional. En esta batalla estamos todavía inmersos, todos los que nos dedicamos a estos temas. Yo sigo creyendo que sí, que hay una parte del cerebro, y lo ha demostrado Amasio, y lo han demostrado investigadores de gran prestigio en la inteligencia emocional, que hay toda una parte del cerebro, aparte de las hormonas, etcétera, etcétera, que se segregan, que tienen que ver con lo emocional. Y si no, díganme ustedes, cuando tenemos un ataque de ira, un ataque de celos, cuando estamos optimistas, etcétera, si parece que por el cuerpo fluye algún líquido un tanto especial. Efectivamente, la emoción es una serie de impulsos que se dirigen a una acción. Y abajo de la transparencia tienen ustedes todo ese andamiaje de los estados afectivos, de los funcionales, de todos esos fenómenos sociales y las respuestas biológicas que toda emoción entraña y comporta. Yo aquí le he puesto esta tarde unas caras de las emociones básicas que están aceptadas por todos los investigadores. Todos hemos sentido miedo, alegría también, aversión hacia cosas, hacia personas, enfado, madre mía, pues yo creo que todos los días tenemos algunos, por desgracia. Sorpresas, pocas, pero también tenemos algunas, gracias a Dios. Y tristeza, pues sí, hay a veces la falta de un ser querido, alguna enfermedad de gente muy cercana, etcétera. Y quiero que pongan atención en esos tres componentes. El perceptivo, yo percibo cuando me viene un compañero qué emoción puede traer. El motivacional, qué le empuja a esa emoción y sobre todo la conducta. Yo no voy a enchufar vídeos, porque esto se puede, el invento se puede fastidiar esta tarde, pero luego yo les voy a decir que este fin de semana jueguen con una serie de vídeos. Y verás que bien se lo van a pasar sobre inteligencia emocional. Esas horas tontas que tenemos el domingo, el sábado, pues os vais, os mandaré. Y si tuviéramos que dar una definición de inteligencia emocional, todos están de acuerdo, desde Goleman, que está más dedicado a la empresa, hasta Mayer y Caruso, que están más dedicados a la clínica, a la psicología clínica, hasta Barón, que está más dedicado a la educación, desde luego es aquella habilidad que tenemos las personas para percibir, comprender, expresar y regular nuestras emociones. Esos cuatro componentes van a estar siempre presentes en el aura. Y miren, como no tenía nada que hacer, pues les he puesto las fotos de las personas que son ahora mismo más relevantes en la inteligencia emocional. Ven ustedes al señor Barón, es un israelí, él trabajó en Sudáfrica en toda la cuestión contra la segregación racial, su modelo de inteligencia emocional, que es el que trabajamos en el grupo de altas habilidades y es uno de los instrumentos que se le pasan a los alumnos de altas habilidades, ha dado unos resultados de la evaluación dentro de la academia, de la escuela, que son unos instrumentos muy fáciles de utilizar. Luego está Goleman. Este señor, después de hacer toda su armazón de la inteligencia emocional, ve que en la empresa, y considerando una escuela, que puede ser una empresa, una organización, la inteligencia emocional para las relaciones personales tiene una gran repercusión e importancia. Luego os presentaré seis o siete líderes en donde se ha demostrado la teoría de Goleman. Y luego está un joven, Dino Petrides, en Londres, donde también estamos colaborando con él, donde han estado tres miembros del equipo haciendo estancias con él, en donde entiende que la inteligencia emocional es el sustrato más básico de la personalidad. Sobre la inteligencia emocional se van sustentando la extraversión, la introversión, el neuroticismo, etcétera. Y luego están los dos profesores e investigadores, Peter Salovey y John Major, que son los que dicen que la inteligencia emocional hay que valorarla a través de unas tareas, de unos problemas, donde el individuo se enfrente con ello y trate de resolverlo. Hay una gran diferencia entre los modelos de la izquierda y los de la derecha. Los de la derecha, ellos dicen que no se puede evaluar la inteligencia emocional si no es a través de unas tareas. Luego veremos esto, los inconvenientes que reporta y las ventajas. Mientras que los otros dicen que hay una serie de entrevistas, de cuestionarios, incluso de cuestionarios para padres, para profesores, etcétera, que nos pueden dar una aproximación muy bien de lo que está pasando en las aulas. Aquí tenemos el de John Major. Son las cuatro dimensiones, no me voy a parar en comentarlas. Tenemos el de Baro. La bondad del de Baro es que introduce dos dimensiones que Howard Gardner la introdujo en las inteligencias múltiples. Es esa inteligencia intrapersonal, como un representante o una persona de relevancia, la madre Teresa de Calcuta, esa persona que mostraba ese equilibrio, esa paz transmitía a los otros, esa emoción. Y también introduce lo que es las relaciones interpersonales. ¿Cómo me llevo yo de bien o de mal con mi compañero? ¿Qué hago yo por construir esa relación? Etcétera. Y dice que, efectivamente, la inteligencia en sí es la capacidad de adaptación que tienen las personas. Por tanto, la inteligencia emocional sirve para la capacidad de adaptación que tengamos en los centros. Y también Baro incluye ahí esa capacidad de adaptación que ya Piaget ya la venía diciendo y el mismo Darby. El estado de ánimo que implica optimismo, que es una de las componentes de la inteligencia emocional que a mí más me gusta, y el manejo del estrés. ¿Cómo manejamos aquellas situaciones que llevamos a los centros que hoy no puedo más, que este me ha hecho esta pasada, tengo siete tareas todavía que valorar, etcétera? ¿Cómo se puede ir autorregulando en los alumnos y en los profesores todo este tipo de deficiencias? Y aquí está el modelo de Goleman. El modelo de Goleman, que vuelvo a decir, está referido a las empresas. Hay unos componentes sociales y otros individuales que todos van a confluir en lograr el éxito. El éxito, en el mejor sentido de la palabra, implica competición, pero la competición, si se utiliza y se sabe manejar bien, es sana. Pero ahora el tema que nos ocupa es cómo gestionar la inteligencia emocional. Cualquier profesor que quiera ir por esta línea tiene que dominar y hacer que sus alumnos domine lo que se llama la paleta de las emociones. La tristeza, la ira, el enfado, el miedo, etcétera. Es decir, todo este tipo de emociones hay que trabajarlas en sentido positivo dentro de las aulas. La vergüenza que yo puedo sentir por alguna cuestión que me ha pasado, el desprecio que algún compañero puede tener por mí, la envidia que yo la puedo sentir, etcétera. Este es el primer objetivo de la educación emocional. Y hay tres agentes responsables de la educación emocional. La familia, los profesores y los alumnos o los estudiantes. La familia inteligente emocionalmente, como tenéis muy bien en la transparencia, se implica en esa participación. Es una familia cálida. Esto no significa que el ceder el control, la autonomía a los hijos llegue a problemas de disciplina. Para nada. La inteligencia emocional, una de las cosas que apoya es la disciplina. Y luego, las familias, con una buena inteligencia emocional, muestran ese respeto por los hijos, ese respeto mutuo. ¿Y qué dice Díaz Aguado con respecto a los profesores que tienen también una alta inteligencia emocional? Son profesores afectivos. El esfuerzo lo toman como un valor, algo que parece que se estaba olvidando. Hay una relación de amistad y cooperación y hay una comunicación fluida. Y en cuanto a los contenidos que el profesor debería de incluir, yo he subrayado con rojo esto que estamos sufriendo ahora tanto, evitar todos los riesgos de las TIC, todas las amenazas que hay por las redes, etcétera. Por lo demás, luego pueden ustedes disponer de la transparencia. ¿Y qué dice el grupo de Mayer y Salovey con los alumnos que son emocionalmente más habilidosos? Pues son aquellos que tienen mayor empatía, que saben ponerse en la perspectiva del otro cuando lo está pasando mal y cuando lo está pasando bien. Son aquellos con mayores dotes de liderazgo. Son también aquellos que tienen más conductas prosociales y en el lado opuesto pues están los alumnos con menos inteligencia emocional, pues alumnos con hiperactividad, son agresivos, tienen problemas de conducta, etcétera. Y yo vuelvo otra vez a lo de los dos cerebros. Una profesora que está en la parte superior, que yo me podría identificar con ella por edad, etcétera, quizás no por la manera de pensar, y dice no, 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 no. Ser profesional implica ser racional. Tener el cerebro cognitivo y nada de cachondeos. Mientras que abajo está la típica situación de esa persona que os podéis identificar la mayoría de ustedes con ella, que dice no, el profesor es un ser humano, es un ser cálido. Ahora veremos la que vamos a ver de un profesor de matemáticas. Que nadie se ofenda, ¿eh? Son sencillamente figuras. La persona, la profesora, la profesora mayor, que estaba en la parte de arriba, si ustedes no lo ven, yo le digo, dice, pero que expresar mi sentimiento en mi lugar de trabajo, pero que nada, nada. Sin embargo, la que está de abajo dice, si solo utilizara yo la razón, pues yo no podría realmente enseñar las matemáticas, etcétera, etcétera. Por tanto, yo utilizo el corazón. Viene un poco a resumir los dos anteriores. ¿Qué acción o qué programa podríamos utilizar este programa? Lo vamos a tener en Murcia, en breve, traducido, adaptado. Nos lo ha ofrecido Peter Salove y Brackett. Con ello ha escrito la profesora Ferrande y la profesora Ferrande un capítulo sobre el programa. Es el programa RULER. Este programa está concebido, está utilizándose en las escuelas de Nueva York, en muchas escuelas americanas, y lo tendremos, vuelvo a decir, traducido y adaptado en breve en nuestra comunidad. Ellos dicen, RULER es un acrónimo que significa reconocer las emociones, understanding, comprender las emociones, labeling, etiquetar las emociones, expresar las emociones, la ERE, y reorganizar, regular todas nuestras emociones. En las escuelas de Nueva York, que es donde se está haciendo ahora mismo la mayor aplicación del programa, se ha disminuido el bullying en cantidades que los mismos autores creían. Hay un compromiso y un éxito académico como ellos tampoco imaginaban. Y realmente las evaluaciones que se han hecho después de este programa han aumentado la salud y el bienestar. Incluso decir que ha mejorado la inteligencia emocional y las relaciones. Estos alumnos procedentes de esta primera intervención del RULER están más comprometidos, son más prosociales, tienen mayores dotes. Aquí, mayores dotes de inteligencia emocional. Tienen también algunas de las características que han y que están incorporando el RULES. Niños menos ansiosos, niños que solucionan mejor los problemas, niños con mayores habilidades sociales. Y yo quiero plantar ahora… Es que no me puedo mover, pero bueno, me muevo para acá. Miren ustedes, el cerebro arriba cognitivo y el de abajo emocional. ¿Se ve bien la transparencia? Más o menos la explico. Un profesor de matemáticas, me acuerdo de un profesor de matemáticas que tuvo mi hijo. No me digo el nombre y nadie se entera. Y yo iba por aquel colegio porque de vez en cuando pues daba algunas charlas, asesoraba y tal, y él me criticaba, yo me reía. Y yo decía, sí, 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 la profesora Prieto viene con todo su aprendizaje significativo, de, mamá, yo ya llevo el tercer repaso al libro y pienso hacerle dos repasos más. Y yo decía, madre, y mi hijo era uno de los que estaba repasando cinco veces el libro de matemáticas. Bueno, quiero decir, él me ha salido ingeniero de camino, quiero decir, que los niños salían, porque es que, aunque estemos los profesores, los niños siguen su carrera y su hecho. Que eso también es otra cuestión. Esa es otra cuestión. Y el señor de arriba, que es el típico raciocinio en matemáticas, dice, porque si nos desempeñamos objetivamente y para evitar el agotamiento emocional y no perder el control, es decir, que no, que a mí inteligencia emocional bien poca. Y la profesora de abajo dice que ella debe contar una historia hasta que está enseñando geografía, que ella no puede concebir su clase sin esa inteligencia emocional, sin esa calidez, sin esa empatía, sin esa… darse a los demás. Aquí hay otra ilustración, yo voy a ir ahora pasando, os la voy contando, de la necesidad que hay en las escuelas, en las aulas, de poner dentro del currículum la educación emocional, de una manera que afecte a todas las disciplinas. Porque los alumnos necesitan identificar su emoción y autorregularse, los maestros necesitan la emoción para encontrar también estabilidad, y hay ambientes que con la inteligencia emocional se hacen más distendidos y se promueve mejor el aprendizaje. Hay otra cosa que está súper comprobada, que el agotamiento profesional se supera y se mejora con la inteligencia emocional dentro del aula. Y aquí hay como dos transparencias en donde son dos modelos como estrategias que podemos utilizar cualquiera de nosotros en nuestras aulas. Es el modelo que se llama la autociencia y utiliza para estructurar cognitivamente al aula y todas las emociones lo que se llama la trompeta. Como las trompetas tienen diferentes movimientos, ahí en la trompeta se van depositando todas las creencias, todas las emociones, todos los conocimientos y, al igual que el trompetista, le da armonía, le da organización a todo ese conjunto emocional y contenidos cognitivos. Hay una… Bueno, las autoras las tienen a la derecha de la pantalla y las razones del modelo que las autoras lo hicieron porque querían obtener una población inteligente emocionalmente, querían enlazar lo cognitivo con lo afectivo y está dirigido a niños de primaria, incluso de los dos primeros niveles de la ESO se pueden utilizar y, desde luego, el funcionamiento en el aula es extraordinario. Aquí hay otro modelo que viene también a decir que la lectura, la disciplina, el aprendizaje cooperativo es fundamental para educar el desarrollo social, ético e intelectual. Tienen también las metas, hacen niños pensadores, hacen niños inteligentemente emocionales y construyen las relaciones, construyen los contenidos, etcétera. Y decíamos al inicio de la charla que el individuo estamos dentro de un entorno, por supuesto que estamos, dentro de un entorno en donde se generan una serie de factores dinámicos y el individuo tenemos una personalidad, tenemos ese ambiente, la motivación intrínseca-extrínseca, la comunicación en donde hay una componente muy importante de la inteligencia emocional que es la asertividad, la fuerza con la que yo defiendo mis principios. Los niños tienen que ser conscientes que cuando sus ideas son las que valen, son las correctas, tienen que tener la fuerza de la razón para mantenerla y no andar cambiando. Y el autoconocimiento. Yo no sé ahora mismo si pusiera algún test de estos de autoconocimiento nos quedaríamos pasmados porque yo creo que no nos conocemos ninguno realmente o no nos queremos conocer, que sea es otra. Con respecto a la personalidad hay un dato muy curioso. Hay una relación entre la inteligencia emocional y la personalidad. Nuestro superdotado de aquí de Murcia, los superdotados y los talentos, tiene una personalidad superestupenda, equilibrado. Esos mitos de que están medio locos, que no, 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 esto ya no se puede mantener. Y la inteligencia emocional extraordinaria, una capacidad de adaptabilidad, medida por el varo, una capacidad de extroversión y de intereses específicos, medida por el cinco grande, o sea, por el five factor, el big factor, que es el que se utiliza, el que utilizamos con los niños de alta habilidad. Con lo cual, la personalidad dentro de ese árbol es una rama bastante importante para la construcción de lo emocional. Y aquí está la vivencia de una alumna que asiste a todo un taller de inteligencia emocional y dice que desde que ha asistido y desde que lo ha recibido tiene mejores proyectos en su aula, tiene menor agotamiento profesional, sabe autorregular mejor las emociones, ella cree que tiene bastante mejor inteligencia emocional que cuando empezó el curso y sobre todo el curso de la self-science le ha reportado una serie de beneficios. Y aquí tenemos otra transparencia que nos quiere mostrar la importancia que tiene el grupo, las diferencias del grupo, pero la cohesión que tiene que tener el grupo para favorecer la inteligencia emocional. A la derecha yo quiero que reparen en esa toma de decisiones que cualquier grupo que esté trabajando en un proyecto tiene que tener, ese manejo de conflictos que también surgen los grupos yo trabajo más que tú, parece que a mí me ha dado la peor parte del trabajo, etcétera, esa comunicación rápida y esa motivación y facilitación. Con respecto a la motivación ahora les enseñaré. Y vamos al famoso Goleman. Él dice que este es su modelo, él desvía su modelo para la empresa. Hay una competencia personal, emocional y social y dentro de la personal hay una serie de sus divisiones, de la emocional también y de la social. Y yo le voy a poner unos ejemplos conocidos por todos. Esta montaje, montaje en cuanto a transparencia, eran otros personajes, yo la estuve trabajando cuando estuve en los Estados Unidos. ¿Quién no conoce a Carolina Herrera? Bueno, yo no la conozco, conozco sus productos, ¿verdad? ¿Ustedes creen que tenía habilidades y tantas habilidades para dedicarse a la moda? Parece que no. Tuvo una cosa buena, es que se casó con un rico, eso es cierto, eso es cierto, eso ayuda, eso ayuda, eso ayuda. Pero, ¿dónde estuvo la habilidad de Carolina Herrera? Autovaloró sus puntos fuertes y sus lagunas y se hizo del equipo más maravilloso, de tal manera que hoy es un imperio de los que más valorado o preciado. ¿Y quién no ha visto a esos niños, que este es un mensaje de Nietzsche, por favor, enchufar este fin de semana los vídeos de Nietzsche, Nietzsche, tal cual. Esos niños que tú le dices yo a mi nieta, oye, Ana, que no toque el dulce hasta que pase un tiempo. Bien. Pues, este estudio que es y que tiene que ver con el retraso de la gratificación, este estudio, que será luego una de las conclusiones, parece ser que cuando hacen el experimento, lo tenéis en YouTube, precioso, y tenéis también artículos, los niños que pudieron demorar el comerse esa nube, esa nube de dulce, esos bombones, sacaron 210 puntos más que sus compañeros en el SAT. El SAT es como nuestro PISA ahora, en los Estados Unidos para entrar en cualquier escuela o universidad, que pasan el SAT. Son unas pruebas de conocimiento. Bien. ¿Y quién no conoce a la autora de Harry Potter? Si esta señora no llega a tener ese optimismo, esa persistencia cuando la está manteniendo, recibe el subsidio público, la hermana, es verdad, que le echa una mano hasta que obtiene una de las obras de literatura mejores de las que se ha considerado hasta la época. Lou Jossow es un hispano que viene de una extracción social muy limitada y él llega y él llega a tener diez empresas a crear su propio banco y se empeña toda su vida en ayudar a los hispanos que tenían menos recursos que él. Eso es empatía, empatía en todos los sentidos que lo veamos. Y, finalmente, ¿quién utiliza los productos de Stilander? ¿Qué pasa? Que ella orientó su empresa hacia el servicio a los demás. Cuando llega al corte inglés te dicen y encima la bolsa de regalos si usted compra todos estos productos para ir a la playa la bolsa de regalos. Eso lo inventó esta señora. Es decir, inteligencia emocional orientada al negocio. Hay buenas noticias. La inteligencia emocional se puede mejorar, se puede aprender incluso de manera más fácil que el cociente intelectual. La inteligencia emocional requiere tiempo, por supuesto, y con retroalimentación y educación adecuada se puede desarrollar una buena competencia socioemocional. Yo las conclusiones, como esta charla quería presentarla como más divertida, que no fuera la típica charla académica, una de las conclusiones que yo le hago una pregunta por qué ustedes creen que las cebras no tienen úlcera. Tienen que leerse al menos algún artículo este fin de semana porque se van a divertir de... Ustedes ponen por qué las cebras no tienen úlcera en el Google y salen los artículos de Sapolsky. Este señor tiene una guía para el estrés que también se las aconsejo que viene muy bien, viene muy bien. Y un poco el mensaje que viene a dar es una cebra que está pensando que el león puede venir, que le puede hacer daño, que la puede agredir, reúne a todas sus cebritas y hacen ahí como un grupo. Cuando ni hay león que la va a agredir ni hay tal cuestiones. Es lo que se llama en nuestro algor ponerse la venda antes de tener la herida. ¿De acuerdo? ¿Cuántas veces estamos pensando en cosas que ni suceden, ni han sucedido, ni van a suceder? La cebra sobrevive porque vive el presente y muchas veces tenemos que atenernos a la realidad presente y al presente. Luego hay, lleváis también una cuestión que somos necios, nos dice Sapolsky, etcétera. Otra conclusión, la inteligencia emocional sirve, vuelvo a decir, para estar más relajados todos, para prevenir ese desgaste profesional que llevamos, para prevenir también en los niños también ese estrés causado por circunstancias varias y optimistas, para ser optimistas. Y no es optimista el que no quiere, el que no quiere. también tienen toda la obra de Martín Selimán. Léanse esta y léanse la que le pongo a continuación. Parece ser que él hace en 268 personas un pretext sobre optimismo, deja que pasen 35 años y resulta que las que fueron más optimistas en ese pretext fueron las que tuvieron menores problemas de salud y obtuvieron mejores resultados en la vida. Son anécdotas, son investigaciones, pero que si reflexionamos sobre todo a ellas, algo tiene su sentido. Este libro que es completamente fácil, delgadito, rápido de leer, lo tenemos en la universidad, podéis venir a consultarlo, etcétera, lo que te viene a decir que los profesores tenemos la obligación de transmitir el optimismo en nuestros niños. Esa confianza, esa iniciativa, ese entusiasmo, ese orgullo por pertenecer a un centro escolar, allí dentro del centro, a un aula, y esa amabilidad. Y, desde luego, el pesimismo, que lo he puesto ahí abajo, muy escondido, no tiene lugar en ese mensaje de Seliman. Y aquí está el experimento de Michel. Por favor, miradlo este fin de semana. Ser feliz es cuestión de voluntad, es cuestión de voluntad. Si resistimos a un estímulo que realmente no nos va a beneficiar, si tenemos paciencia, si podemos retrasar todos esos premios que nos van a dar, posiblemente que tengamos y obtengamos un éxito profesional y académico con mayor garantía que aquello que hay que darle la motivación, el premio, rápidamente. Y esto es un vídeo muy curioso porque están los niños, hablo de niños de tres, cuatro, cinco años, no más de cinco años, pasan a una sala de experimentación, tienen la nube, pero una nube bien gorda, encima de la mesa y hay reacciones, está la glotona que llega, se lo zampa, se acabó el experimento. Está el niño más delgadito, con más perpicacia, con más insight, que llega y hace así con la nube. la chupa todo el rato pero cuidando que no se le destruya. Claro, claro, allá hay una inteligencia y está aquel que dice, bueno, un poquito en la esquina, ya termino, un poquito en la esquina y no se entera a nadie, pero es que la otra esquina le tira otro poquito la esquina y al final aquello, el experimento es muy bonito y sobre todo el mensaje, el optimismo, y el ser felices. Y las claves del éxito. Yo no sé si a ustedes les gusta esta transparencia. Resulta que pesa más el emocional que el académico, que el racional. Y yo a esta transparencia, a esta foto cogida de toda la serie que tenemos, le he puesto la frase de Goleman. Las personas con habilidades emocionales desarrolladas tienen más probabilidades de sentirse satisfechas y ser eficaces en su vida. Domina los hábitos mentales que favorece la propia productividad. Entonces, yo creo, no sé, a lo mejor si yo pasara aquí un tema, usted es más de cerebro emocional o cognitivo, cuál ganaría. pero es que resulta que parece que los estudios que se están realizando últimamente dicen que las capacidades intelectuales aportan al éxito académico y profesional solamente ese cuarto de la circunferencia. Y esto está empezando a darnos que pensar. Si esto es cierto, si esto es cierto, vamos a poner esa disciplina que se llama la inteligencia emocional. Y yo no quisiera acabar sin ponerle esta transparencia tan divertida y que yo creo que la vamos todos a utilizar y se van a acordar ustedes de mí todas las mañanas. Tómate un metamomento. Cuando vamos locos, el café se nos cae, la cartera no aparece, el examen del alumno no lo tengo sin corregir. Estoy hablando por experiencia propia, ¿eh? Bueno, pues yo me voy a tomar un metamomento a partir del lunes. Voy a ver qué me está ocurriendo, Lola, que va a perder el autobús y el tranvía va a llegar y ya no cabes. Voy a ver qué emociones me van a estar emergiendo. Detente, piensa, stop, detente. Mira a ver lo mejor que tiene de ti en ese momento. Busca en la maleta, que siempre tenemos una maleta de conocimiento, de habilidades, seguro. Busca en esa maleta la estrategia y seguramente que alcanzaremos el éxito. Yo, ahora, os he ilustrado la última parte con una serie de bibliografías, de bibliografías, de referencias bibliográficas. Todos los documentos los tenemos en el departamento, si alguien quiere pasarse por allí alguna tarde. ahí estamos de nueve a nueve, ¿eh? Comemos incluso en la misma institución. Sí, 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 cierto, cierto, ¿eh? Cierto. Yo no quisiera acabar este momento, bueno, volviéndole a agradecer a todos la presencia, la invitación, etcétera, y es de justicia que yo tenga que nombrar hoy, no lo he traído porque yo sabía que no daba tiempo, los talleres tan extraordinarios del doctor Juan García Esteban del Instituto Ramón y Cajal, donde hace unos talleres fabulosos, no solamente para niños de altas habilidades, sino para todo el centro. Talleres que vamos a tener dispuestos dentro prácticamente de dos meses en una web que se está construyendo, porque tengo el orgullo de que es profesor asociado del departamento que yo dirijo actualmente y aparte está dentro de mi grupo de investigación. Él es ahora mismo uno de los mayores expertos en nuestra región que está trabajando en la inteligencia emocional dentro de un centro de educación secundaria. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Dolores, por tu amena ponencia y pasamos a la presentación del tercer ponente orientar no es segregar es el título de la ponencia que Fernando Sánchez Pascuala Neira nos presenta en esta ocasión. Fernando Sánchez Pascuala es licenciado en pedagogía por la Universidad de Barcelona y especialista en pedagogía terapéutica. Ha recibido formación en el programa de liderazgo para la gestión pública del IES de la Universidad de Navarra. Ha sido pedagogo de centros específicos de educación especial, orientador escolar en centros educativos de primaria y secundaria, director de centros educativos de protección y reforma de menores, jefe provincial de protección de menores y director del programa Asentismo Escolar de Valladolid. Ha sido también coordinador de servicios de la Viceconsejería de Educación, director general de coordinación, inspección y programas educativos de la Consejería de Educación con participación, creación e impulso de los órganos y normativa vinculada a la convivencia y a la disciplina escolar y viceconsejero de Educación Escolar y presidente del Observatorio para la Convivencia Escolar en Castilla y León, donde ha desarrollado programas vinculados a la mejora del éxito educativo, la prevención del ciberacoso y el impulso de la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en las aulas. En la actualidad, Fernando es el director general de Política Educativa Escolar y representante de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en la Comisión General de Educación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Ha dirigido y participado en numerosos proyectos e iniciativas, como en el decreto de derechos y deberes y compromisos familiares, la creación del Observatorio para la Convivencia de Castilla y León, la implantación de los contratos programa en esta misma comunidad autónoma, el plan de fomento de la participación de las familias en el sistema educativo en Castilla y León, sistema integrado de gestión de la información educativa, portal web, plan de la mejora de la convivencia y la ley de la autoridad del profesorado, plan de mejora del éxito educativo, proyecto Red 21 de digitalización de las aulas y un largo etcétera de proyectos a lo largo de su etapa en la administración. Autor también de varios trabajos y publicaciones sobre convivencia, evaluación de políticas educativas, excelencia educativa, fracaso escolar. Además, de participante, como es en el caso de esta tarde, de numerosos seminarios, jornadas y congresos. Fernando, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la organización por la invitación. Vengo con sumo gusto. Todavía me estoy adaptando emocionalmente a que ayer en Valladolid hacía un frío que pelaba y llovía para todas partes y cuando he llegado aquí pues me muero de calor. Voy a empezar un poco traumatizado con el tema de que el éxito de Carolina Herrera podía haber sido o es una de las claves el haberse casado con un hombre rico. Lo voy a hablar con mi mujer luego que ha venido conmigo. Espero que esto no se entere porque a lo mejor empieza a tener éxito dentro de nada pero ya no está conmigo. Bien. El título, como verán, es un poco provocador pero en realidad es un juego de palabras porque ciertamente orientar escolarmente pues nunca puede ser segregador. Es decir, eso es absolutamente imposible si lo haces bien, claro. Pero también es verdad que qué es lo que se pretende con la orientación. Pues lógicamente pues evitar o intentar evitar la marginación escolar. Ahora bien, orientar no es función únicamente del psicopedagogo que lamentablemente a veces se piensa que es eso, es función de todos los profesores y de todos los profesionales que están en el colegio. Les traigo una serie de datos que es la pura realidad de estadística consolidada para ver todo esto desde una perspectiva desde una perspectiva macro porque la inclusión y la diversidad siempre hemos pensado que inclusión y diversidad está correlacionado con alumnos que tienen algún tipo de disfunción, algún tipo de discapacidad, utilicen el eufemismo ustedes que quieran o que necesitan una compensación educativa por alguna causa endógena. Pero yo les voy a traer un porcentaje de alumnos que creo que es la verdadera diversidad. la definición de la UNESCO la inclusión no habla solamente de los alumnos con esa discapacidad o con esas causas endógenas, habla de los alumnos que cuando transcurren su vida escolar no encuentran su sitio en esa vida escolar y hay muchos alumnos que no encuentran su sitio en esa vida escolar. Vamos a ver, por ejemplo, esta es una promoción. El concepto de promoción lamentablemente en la educación escolar no se utiliza. Parece que los chicos pasan de curso pero los chicos de primero y segundo los que estaban el año pasan primero que el año siguiente están en segundo no son los mismos chicos. Parece que son otros. Vamos a ver qué ha pasado con una promoción de la secundaria en España. Esta es toda la promoción de la secundaria en España. Empezaron en el año 2008, 2009 y vamos a ver qué es lo que ocurrió me parece que hay un puntero qué ocurrió cuando llegaron estos alumnos a cuarto de secundaria. Pues que no llegaron todos. Solamente llegaron de 491.834 391.246. Claro, podríamos decir bueno, a lo mejor es que los que faltan aquí ese 20% o 100.000 estarán por detrás. Si estuvieran por detrás las columnas serían más altas. Es que han desaparecido. Vean ustedes que van bajando. ¿Dónde están esos alumnos? Aquí no. Los que han repetido en tercero parece que no se quedan en tercero porque si no la columna de tercero sería más alta. Hay que tener en cuenta que los alumnos dictaminados en España, es decir, que tienen un dictamen psicopedagógico que justifica alguna dificultad para actuar con ellos, son sobre un 6%. ¿Quiénes son el otro 14%? Pues sencillamente son alumnos normales, alumnos como otros, pero alumnos que no consiguen evolucionar con su promoción. Esto es secundaria obligatoria, no es ingeniería aeroespacial en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Bien, lo que hemos visto antes son los alumnos matriculados en cuarto, pero ¿quién tendría que estar matriculado en primero de la ESO? Pues en primero de la ESO se supone que tienen que estar matriculados los niños de 12 años. Pues miren ustedes, en primero de la ESO de 12 años en realidad están matriculados 345.000 de un total de 491. Esta es la promoción del 2008-2009, no es otro año. lo cual significa que tenemos ahí unos cuantos miles de alumnos que no tienen 12 años. Evidentemente, así como tengo dos profesoras de universidad, los profesores de universidad a veces piensan que sus alumnos vienen del cielo y que no existe la educación escolar, es una provocación. A veces, a veces, los profesores de secundaria pues a lo mejor también piensan que los alumnos vienen del cielo, que no vienen de la primaria. Me ha llamado mucho la atención lo que ha dicho la primera profesora cuando hablaba del tema de la transición de primaria y secundaria que preocupaba. Es decir, estos son alumnos que ya han repetido. Si se dan ustedes cuenta, es muy curioso, ¿no?, porque cuántos de los alumnos de esta promoción, que es la misma que la otra, pero estos son los que van en su tasa de idoneidad correcta, empiezan 345.909 y a cuarto en su línea de tasa de idoneidad llegan solamente 253.865. Incluso los que han repetido los que han repetido en primaria son más resistentes que los que han entrado con 12 años. Con esto ya les estamos definiendo qué es la secundaria. Desde luego no una etapa para mejorar. ¿Una etapa para empeorar? Pues desde luego a algunos de los chicos les ayuda muy poco. Podría ser la conclusión de que a lo mejor una buena repetición en primaria puede ser una buena solución para fracasar menos en secundaria? Pues lo único que sí sabemos porque esa es la evidencia del dato que los que entran con 12 años que es su edad de idoneidad repiten más, caen más que los que no han entrado con 12 años sino con mayor edad. Es simplemente una reflexión. Estas son cifras macro. Luego, lógicamente, esa es la función de orientar adecuadamente. Habrá que ver el caso de cada uno de los alumnos. Con lo cual, fíjense, de los alumnos que entraron bien hemos perdido cuando llegamos a cuarto un 29,4% de los alumnos. ¿Es problema de los alumnos? ¿Hay tantos alumnos con dificultades? ¿O es problema del sistema que no sabe cómo tratar a esos alumnos? Estamos haciendo lo que los alumnos necesitan porque un 29 desde nuevo no es el sector crítico negativo de la campana de Gauss. Es algo más. Por tanto, algo se podrá hacer con ellos y desde luego algo deberemos hacer con ellos. Pero es que a mayores los que pasan de curso sin ningún problema, es decir, los que no se han perdido por el camino, los no 150, los no 100.000 que hemos perdido por el camino, ¿qué pasan con ellos? ¿Qué pasan los que pasan normales, los que aprueban normales? Pues que los que aprueban normales que son esto que ven ustedes aquí, perdón, me he expresado mal, no los que aprueban normales, los que pasan de curso. Son el 85,9, 83,2, 84, pero estos pasan bien, pues mire, en realidad pasan solamente bien la mitad, un 26 el primer año o no, un 26,9 el segundo año o no, un 28,9, ¿cómo es posible? O sea, hemos perdido 100.000 alumnos de primero a cuarto y luego encima los que conseguimos que se queden solamente conseguimos que pasen adecuadamente esto. Porque lo de pasar con pendientes es un criterio estrictamente de política educativa. pero seamos sinceros, para pasar de curso no habría que tener ninguna pendiente. Las cosas son como son. Podrán existir ciclos, podrán existir lo que ustedes quieren, podrá existir la evaluación continua, podrá existir la evaluación global. Me parece todo fenomenal y yo soy promotor de eso. Pero vamos a ver, ¿podemos pasar a tantos alumnos con pendientes a enfrentarse a asignaturas a las que no están preparados? ¿A dónde les estamos llevando? Pues evidentemente al precipicio. Por eso, no es de extrañar que cuando empiezan, que cuando empiezan esta promoción del 8, 491.000 y cuando acaba esa promoción nos falte 100.000. Evidentemente, con estas cosas que están pasando lo que sería un milagro es que no ocurriera así. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué debemos de hacer? Porque, bueno, esta, a ver si, sí, era la siguiente. Miren cómo es la evolución de la repetición en la secundaria. ¿Cómo tendría que ser la evolución de la repetición en una enseñanza que estuviera bien estructurada? Normalmente, una enseñanza bien estructurada, no hace falta ser un genio, se empieza por lo más fácil y se acaba por lo más difícil. Entonces, ¿cómo es posible que se repita más en primero que en cuarto? ¿Por qué? ¿Es más difícil primero que cuarto? Estamos hablando de niños, no estamos hablando de lo que se hace en algunas universidades, que es en primero hacerse una criba bestial para quedarse con los mejores alumnos. No hacer mejores alumnos, sino quedarse con los mejores. No, no, esto es secundaria obligatoria. ¿Cómo es posible que se repita el doble en primero que en cuarto? Esto es la promoción, es la promoción de la que estamos hablando. Estos niños tienen nombres y apellidos. Podríamos sacar los nombres y apellidos de los 491.000 alumnos de esa promoción. ¿Cómo es posible que esto ocurra? Bueno, pues esto ocurre así y no hacemos nada tampoco. No orientamos adecuadamente. Claro, ¿dónde están nuestros 100.000 alumnos? Porque nuestros 100.000 alumnos tendrán que estar en algún sitio. Volatilizarnos habrán volatilizado. Pues algunos sí, un 40% sí. De hecho, miren, esta es la evolución de los programas de cualificación profesional en esos mismos años y en esa misma promoción. Del 2008 al 2011 hay un incremento de alumnos del 60,29%. En el 2008 había 39.988 y en el 2011-12 69.319. Estos no son todos los alumnos de PCPI. No, no. Son solamente los alumnos de PCPI que podrían estar en la educación secundaria obligatoria en esa promoción y no están. Por tanto, ¿cómo le llamamos a esto? Segregar, orientar, itinerario. No tengo ni idea de cómo se llama. Cada uno, según sus creencias, le llama de una manera o según sus intencionalidades o intereses. Lo único que sé es que esto es una realidad y lo único que sé es que hay un porcentaje muy importante de los chicos que puede llegar prácticamente a un tercio que el sistema educativo, si dejamos que solamente circulen por él como barquitos de papel en el agua o en tuberías de ramales de tuberías, un tercio se pierde. Por tanto, hay un tercio de los niños, un tercio de los alumnos que como barquito de papel necesitan un buen timonel que les dirija y un buen timonel que también ponga la velocidad de crucero que los niños necesitan. Estos son datos reales, son los datos de esa promoción. Les voy a dar, voy a pasar, por ejemplo, esto es en mi comunidad autónoma. Hemos hecho intentos de hacer esto con mayor o menor fortuna, pero en algunos casos sí que ha habido algo de fortuna. Miren, estas son las promociones matriculadas en cuarto de la ESO desde 2001, 2002 a 2011, el curso 2010, 2011. Esto que ven aquí, esto, la bajada, es bajada demográfica, es bajada puramente demográfica, porque eso no son promociones, eso son todos los cuartos, es bajada demográfica. El primer año se consiguió que titularan el 74,25%, el 2001-2002, este es el año de la transferencia. En el curso 2010-2011 se consiguió que titularan el 83,13. Casi 10 puntos más. Esto no es casualidad, esto se hace, esto ocurre por decisiones de carácter estratégico y luego vamos a ver cuáles son las decisiones de carácter estratégico. ¿Cuál es el efecto de esos 10 puntos? Porque 10 puntos parece que no es nada, pero es que 10 puntos, 10 puntos son miles de niños y cada uno de los niños estamos jugando con su oportunidad de ser feliz cuando sean mayores. El problema no es la secundaria, si en realidad el título de secundaria no sirve para nada. Sirve para tan poco que en algunos países no existe. Bueno, en este país sirve y ha servido hasta ahora para que los niños no pudieran seguir estudiando, porque si no lo tenías no podías estudiar nada. Podías hacer eso que hemos visto antes que era PCPI, que independientemente del gran valor de los profesores de PCPI, que eran los profesores de garantía social, que son unos maestros excelentes que sabían trabajar con esos chicos, de hecho, la mayor parte, yo empecé llevando chicos en los primeros años que había que llevar informes así para que te los aceptaran, era curioso, del colegio y del instituto salían corriendo y cuando los llevabas al maestro de garantía social se quedaban allí. Siempre me llamó la atención, era el mismo chico, llegué a la conclusión de que el problema no era el chico. Pero el tema es que estos 10 puntos han conseguido que mientras que los titulados en el año 2001-2002 fueron 19.402, 12, en el posobligatorio del año siguiente se matricularon 28.000. en cambio, en el curso 10-11, con solamente 15.705 titulados, conseguimos tener una matrícula de 25.700. Es decir, que el salto, como pueden ver ustedes, es un salto importante. Hay más gente que hace estudios de posobligatoria. Por eso es importante la secundaria obligatoria, porque permite seguir estudiando y según pasen con pendientes o no pendientes, así luego es su éxito. Antes hablaba del barquito de papel y la tubería. Estas son las tuberías. Estas son las tuberías por las que circulan los alumnos. Esta es la tubería por la que circulaban hasta ahora y esta es la tubería y esta es la tubería por la que pueden empezar a circular a partir de ahora. Si se lo paso muy rápido, no van a encontrar las diferencias. Puedo hacer esa trampa. Como lo de Wall-E. ¿Dónde están los dos errores? Prácticamente no hay diferencia. A mí a veces me asombra. Pues es que prácticamente no hay diferencia. ¿Qué es lo que sabemos aquí? Lo que sabemos aquí es que en esta parte... Fíjense ustedes... Porque esto es un problema de flujos de retorno y de flujos de posibilidades de volver a la normalidad. Vamos a suponer que lo de arriba es la normalidad. Lo del concepto de normalidad es una cosa poco tangible, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que esto de aquí arriba es la normalidad. Miren la parte de la posobligatoria con la enseñanza a adultos. Miren cuántas líneas de retorno hay. Para abajo y para arriba. Es como un tío vivo. Si pasan ustedes a la parte de la enseñanza obligatoria, solamente hay para abajo. Prácticamente no hay para arriba. Pero, hombre, lo normal sería que precisamente cuando los niños son más pequeños más oportunidades tuvieran de retornar hacia arriba. ¿Cómo es posible que hemos montado un sistema que solamente te caes y no puedes volver a salir de él? Sí, había esta pequeña oportunidad. Aquí parece que hay un retorno, una pequeña oportunidad de retorno. Pero miren, en mi comunidad autónoma de PCPIs de primer nivel normalmente ha habido unos 4.500 y de segundo nivel, que era lo que te permitía la posibilidad remota de obtener el título de grado secundario, unos 700. Y de los 700 no aprobaba casi ninguno. Ese era el retorno. ¿Cuál puede ser el futuro? Bueno, la FP básica, el futuro va a generar el mismo problema, ahora, el futuro que el pasado. ¿Por qué se han caído aquí estos niños? Hoy no toca hablar de las familias. Voy a dejarlo claro, porque ese es otro tema. Porque en todo esto, porque el barquito en realidad tiene dos timoneles. Uno suele ser el maestro o la maestra y el otro suele ser la madre. Los que caen aquí son los niños que tienen problema de timonel. En la nueva situación, los niños que tienen problema de timonel o de timoneles se van a caer igual. Y sus posibilidades de subir se ha creado un enganche una pasarela entre dos tuberías, pero como alguien no les ayuda a subir por esta tubería de aquí, no van a subir. Y no vamos a resolver el problema. El problema no está en si ponemos más o menos dificultades. Exámenes los ha habido siempre y los seguirá habiendo siempre. El problema es los chicos que caen, cómo los subimos. Y no estamos hablando de un número insignificante de chicos, no estamos hablando del 6% que tienen en un dictamen, estamos hablando de una promoción de secundaria en España de 100.000 alumnos sobre 500.000. Un lujo. En este país nos permitimos muchos lujos, demasiados, pero el que más nos permitimos y del que más nos arrepentiremos en el futuro es de esos 100.000 niños cada promoción. Los que nos dedicamos a esto deberíamos en algún momento pedir disculpas a esta situación y no ignorarla como hacemos. me refiero sobre todo a los que nos dedicamos ya a la administración educativa que tenemos el honor de poder hacer estas cosas. ¿Qué es lo que se ha conseguido con lo que hemos visto antes? ¿Qué se pretende en realidad? Lo que se pretende es buscar la equidad de un sistema. La equidad de un sistema no es que todo el mundo pase por el mismo tubo porque es que todos somos absolutamente diferentes. Le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste esto es absolutamente igual. Cada individuo es único y es diferente. Pero mire siendo cada individuo único y diferente en el año 2001 o 2002 si mirábamos la tasa de promoción que es los alumnos que en sexto se tomaba la decisión si le quedaba alguna pendiente o no cosa que daba igual porque pasaban igual dividido por la pública y la privada y he traído los datos de Castilla y León para mejor los míos prefiero no indagar otros. Mire centros públicos en el año 2001 o 2002 solamente pasaban sin que le quedara ninguna o se quedaran enganchados en sexto el 89,6 de los centros públicos en cambio de los de primaria digo de los privados lo conseguían en el 93,7 ¿qué ha pasado? ¿qué se ha conseguido en el año 2010 2011 después de unos años de mucho esfuerzo y mucho timonel? Pues que en estos momentos los alumnos que estudian primaria en la pública o en la privada su tasa de promoción es igual en un caso todavía nos ganan un poco los de la privada pero muy poco porque la privada tiene 94,4 y la pública un 94,2 ¿qué ha pasado en la secundaria? porque al final cuando se toman determinadas decisiones estratégicas afectan a todo el sistema pues que la diferencia de los alumnos la tasa de promoción de cuarto de la ESO entre pública y privada en el año 2001 o 2002 en la pública era un lamentable y paupérrimo y avergonzante para todos los que creemos en la educación 69,6% mientras que en la privada era un 83,3 bueno no hemos llegado todavía a igualarlo pero ahora la diferencia no es esta diferencia es solamente esta que no es lo mismo hemos reducido a mucho más de la mitad esa diferencia pero claro lo importante de este asunto quizá no es los que consiguen aprobar todo porque tengo un convencimiento de que hay un porcentaje significativo de alumnos que son el 50% que habíamos visto en la columna que es capaz de pasar con todo aprobado estoy convencido de que ese 50% pasaría con todo aprobado con buenos profesores con malos profesores o con lo que fuera porque ellos lo consiguen porque tienen inteligencia suficiente porque las expectativas de su padre sobre ellos son unas expectativas razonables y buenas y porque a lo mejor alguien se ha preocupado de ellos se ha preocupado de ellos como ellos necesitaban no como al que se preocupaba quería preocuparse que también ese es otro de los asuntos miren se ha conseguido que en junio porque junio es la normalidad del sistema septiembre no es la normalidad del sistema septiembre es una situación anormal necesaria pero anormal la normalidad del sistema es junio y en el sistema obligatorio también debería verse así aprobaban pasaban aprobaban con cero o sea con cero suspensos en junio solamente el 38,97% luego veremos como son los resultados de Castilla y León comprado con las otras comunidades autónomas por eso he preferido traerlas de mi comunidad autónoma porque si trajera la de otras comunidades autónomas pues a lo mejor podríamos luego ya caer en depresión absoluta pero como es posible que un sistema educativo en el régimen obligatorio de la secundaria pero como es posible que solamente aprueben en junio que solamente aprueben en junio el año 2001 2002 el 38,97% de los alumnos sin ningún suspenso y hablamos de Castilla y León que nuestras tasas de fracaso escolar comparadas con el resto del país no tienen nada que ver y que nuestros resultados medidos de otra manera luego vamos a ver dónde estamos ¿cómo es posible esto? bueno tomando decisiones estratégicas se ha conseguido del 11 al 12 digo del 12 al 13 pasar al 49,26 son 11 puntos ¿eh? esto es el trabajo de miles de profesores y de miles de alumnos que tienen que clavar los codos pero con todo este no me parece que sea el dato más bonito el dato que realmente es emocionante es el dato de cómo han bajado los alumnos que en cuarto tenían cinco o más suspensos porque esos alumnos van directamente a la marginación y esos alumnos hemos conseguido que bajaran entre todos los que trabajamos en Castilla y León del 21,83 al 14,44 los alumnos de cinco o más suspensos no tienen futuro ninguna expectativa y van camino de no ser nada antes en esta situación se encontraba el 21,83 que se dice pronto el 21,83 al 14 evidentemente esto no es satisfactorio pero por lo menos hay una cierta diferencia bueno esto es voy a pasar algunas por ir más rápido y esto es lo mismo que lo anterior pero medido en porcentajes y ya ha acumulado junio y septiembre pero vamos así ¿cómo se ha conseguido este tipo de mejora? pues con decisiones de carácter estructural básicamente incrementar el número de horas de determinadas asignaturas en Castilla y León en lengua castellana vamos a ver en lengua castellana en primaria los alumnos reciben 245 horas más que lo que marcaba la normativa y en matemáticas 385 horas más de lo que marcaba la normativa y en secundaria recibían de lengua castellana 120 horas más y de matemáticas 175 con lo cual es muy sencillo cuando el alumno llega a cuarto de secundaria pues vayan ustedes sumando son muchas horas es verdad que son muchos años también son 10 pero en esos 10 años hay alumnos que han recibido menos 245 en España o menos 385 y otros que han recibido más 245 y más 385 y eso tiene su efecto y esta es una toma de decisión de carácter estructural también se tomó otra decisión en realidad en cuanto a los criterios de promoción no es que los variáramos significativamente de lo que marcaba la LOE en su momento pero tomamos una pequeña decisión que cuando suspendías matemáticas y lengua a la vez no pasabas de curso pero si solo le han quedado dos a mi hijo sí pero una es matemática o una es lengua no pasa por eso nuestra tasa de idoneidad nuestra tasa de repetición que es una de las pequeñas lacras bueno no tan pequeña que todavía nos queda y que tenemos que mejorar es que tenemos la misma tasa de repetición que tiene la media de España lo que pasa que con dos dígitos más de titulación es decir la repetición siendo una lacra en sí misma puede ser una lacra que sirva de mejora pedagógica o puede ser una lacra que no sirve absolutamente para nada hay lacras y lacras ¿qué otras acciones de carácter estructural hemos tomado? pues sencillamente tomar la decisión de que hay alumnos que necesitan más horas de clase tampoco es que sea una decisión genial pero fue una decisión muy arriesgada y fue una decisión que desestabilizó el sistema mucho porque generó muchísimas tensiones y tensiones internas simple y llanamente porque había gente que creíamos que hay alumnos que necesitan más horas de clase y las horas que necesita ese alumno otro si no las necesita no las debe recibir sino que puede aprender otra cosa o simplemente no tenerlas y otros pensaban que necesariamente el 100% de los alumnos tienen que recibir todas las mismas horas de clase da igual que a uno que uno una cosa se la aprenda en tres horas y otro se la aprenda en siete cinco para todos con lo cual el que se la aprenda en tres se aburre dos y al que se la aprenda en siete pues le faltan dos para aprender bueno pues nosotros tomamos la decisión de que en todas las etapas era necesario dar más horas de clase en todas porque del bachillerato no se habla pero hay un 50% de los alumnos que le cuesta tres años hacer dos y eso no es un problema de los alumnos de bachillerato que ya son bastante espabilados por sí solos es un problema de que tal y como está estructurado el currículo en bachillerato dos años se hace corto suponiendo que el segundo sean dos años porque claro como la universidad las pallas hace cada vez más pronto pues el tercer trimestre cada vez es más corto estos son simplemente los datos desagregados entre pública y concertada porque esto se ha hecho en todo el sistema financiado con fondos públicos y luego hay una variable que es una variable imprescindible de trabajar que ayuda a estos resultados y que no es una variable de más horas de clase nosotros en los últimos estudios que hemos hecho sobre abandono escolar temprano hay una causa que ha empezado a emerger muy muy importante de por qué los chicos se van del colegio por qué los chicos no quieren aprender o no vuelven a aprender cuando han cometido el error de irse de la escuela o de irse del instituto que por cierto es normal que cuando se tiene esa edad se cometan errores lo seguimos cometiendo ya de adultos y es sencillamente mi autoestima y cómo me siento de seguro en clase y cómo me siento de seguro en el colegio miren nosotros desde el año 2005 hemos tomado medidas estructurales con respecto a la convivencia escolar no solamente en crear un coordinador de convivencia con su liberación horaria y su formación sino también haciendo obligatorio como ahora lo es pero lo es hace ya bastantes años en Castilla y León un plan de convivencia ay, perdón 7.186 son las actividades que en este curso en el último curso 2012-2013 actividades de convivencia se hicieron en los 850 colegios y 223 institutos de Castilla y León son muchas actividades 1.200 alumnos son ayudantes o mediadores para sus compañeros estos alumnos ayudantes y mediadores no pueden suspender sus resultados escolares no pueden depender de si ayudan a los demás lo primero es lo primero las cosas como son estos chicos aparte de ser chicos excelentes magníficos se pegan dos fines de semana encerrados estudiando y recibiendo clases de expertos en mediación y en ayuda y estos chicos por ejemplo el último programa que fui a ver son chicos que se quedan los viernes por la tarde en el instituto y durante toda la semana están observando a sus compañeros del recreo que no hablan con nadie y les invitan y les invitan a una media fiesta que hacen en el instituto por la tarde para que hagan amigos estos chicos nosotros entregamos todos los años los premios extraordinarios de bachillerato y FP a la vez que se entregan esos premios se entregan también los premios a los mejores alumnos ayudantes y mediadores porque esos alumnos son tan extraordinarios como el que saca todo dieces lo más interesante es que vean ustedes como hay una correlación cuando se hacen cosas y su efecto las actividades de convivencia en esos 5 o 6 años se han duplicado bueno un incremento del 87% y eso ha conseguido que las incidencias registradas tenemos una aplicación informática se estudian 31.000 incidencias todos los años certificadas por los directores que redujeran en un 22% el alumnado implicado en incidencias por cierto casi todo varones un 20% los expedientes abiertos se han bajado un 23% los casos de acoso aunque cada día estoy más convencido que los casos de acoso reales aquellos que detectamos no correlacionan con las actividades de convivencia o con el buen clima ayuda a detectarlos pero me da la impresión de que circulan por otra vía pero bueno nosotros hemos conseguido bajar esto es importantísimo también para conseguir la mejora de todos esos alumnos porque esos alumnos cuando se les orienta individualmente y caso por caso los 100.000 que perdemos cuando les preguntas cómo es su relación con sus compañeros deja mucho que desear tanto si son de los que dan como si son de los que reciben porque los que dan también siguen siendo alumnos nuestros y también hay que hacer algo con ellos esto pues a lo mejor entre otras cosas discúlpenme que no le he traído no he actualizado al 12 a lo mejor es lo que ayuda que entre otras cosas pues en estos momentos hayamos conseguido que Castilla y León con el trabajo lógicamente de los 34.000 profesores y de los alumnos que son los calabinistas principales pues que el promedio de la OCDE esté aquí España esté aquí y Castilla y León pues esté por ejemplo pues en un nivel semejante al de Alemania aunque con todo nosotros desde luego tenemos mucho que mejorar y lo que esperamos en el futuro es conseguir sobre todo que los profesores y todos los que nos dedicamos a esto seamos buenos timoneles de nuestros alumnos pero mire cuando se dice no si lo que se pretende es solamente mejorar los resultados es que los resultados también se pueden desagregar y hay que desagregarlos porque un sistema educativo no solamente es que los alumnos que tienen dificultades consigan mejorar que por cierto parece que cuando se toman decisiones estructurales se consiguen porque miren este nivel 1 y por debajo de 1 que son los niveles más bajos de las mediciones OCDE de los resultados en lectura España tiene un 19% de esos alumnos la OCDE incluso tiene un 18% nosotros un 13,2% en matemáticas España tiene un 23,7% una cuarta parte de los alumnos españoles no consiguen estar ni siquiera en los niveles intermedios sino 1 y menos 1% nosotros hemos conseguido estar el 15,4% es decir una reducción importante pero es que los sistemas educativos también se consiguen mejorar hacia arriba y se consiguen mejorar hacia arriba permitiendo que aquellos alumnos que tienen la oportunidad de estudiar más puedan estudiar más porque además estos alumnos se convierten en un verdadero ejemplo en un verdadero ejemplo nosotros el primer bachillerato de investigación que pusimos hace dos años lo pusimos en el centro de los niveles socioculturales más bajos de Valladolid prácticamente se iba a extinguir el bachillerato era una oferta muy tentadora 10 alumnos menos por aula más de 200 horas de actividades en la universidad a los alumnos les dio igual que estuvieran en la zona sociocultural más deficitaria los alumnos que querían estudiar porque querían ser investigadores todos para allí el efecto que ha provocado esos alumnos en ese instituto es más que interesante y hay que escuchar al director los niveles 5 y 6 que es una preocupación estratégica nacional en España en lectura en esos niveles altos es de 3,4 Castilla y León 6,1 en matemáticas 8 España Castilla y León 15,4 en ciencias España solo un 3,9 tiene a esos alumnos en esos niveles estos son los alumnos que innovan estos son los alumnos que investigan los alumnos que descubren los alumnos que hacen que todos los demás podamos tener trabajo entre otras cosas bueno cuando dejan de ser alumnos y pasan a ser otra cosa pasan a ser profesionales por eso las decisiones de carácter estructural yo creo modestamente que no deben estar condicionadas por prejuicios los alumnos son diferentes y los alumnos ya desde pequeños necesitan que ese timonel les guíe adecuadamente por el itinerario no todos los alumnos pueden ir a la misma velocidad ni todos los alumnos pueden pasar por los mismos tubos hay que darles oportunidades a todos los alumnos y todos los alumnos necesitan muchas veces oportunidades diferentes y esa es la mejor manera de conseguir una verdadera equidad en un sistema educativo muchas gracias permítanme unos minutos para agradecer a los tres ponentes las reflexiones que nos han puesto esta tarde encima de la mesa no voy a hacer ningún resumen de sus intervenciones pues lo saben por el problema de tiempo agradecerles la participación por estar aquí y por mostrarnos tantas y tan buenas claves sobre todo sobre las que reflexionar para conseguir pues el objetivo que se pretende con este congreso mejorar la educación diversa muchísimas gracias buenas tardes aplausos aplausos gracias gracias